Desde atrás, desde la portería, estamos ya con el árbitro Tristante Oliva Mira lo que hace, el sorteo Eh, perdón, se va por dinero Mira, se va por dinero Se va por dinero No, 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 no Tengo más ahí, necesito Pero ya vemos a alguien, cual en el campo, iba de Montpolet Un chaval se cuela ahí, y Montpolet Montpolet no ha podido llegar, eh Sí, sí, no ha podido llegar Ese es el metro, ese problema, cinco y medio, ¿no? El cambio de ritmo Y estamos ya en la sala de prensa de Orrense Que perde un vestuario, ¿no? Pero esa es la sala de prensa, en realidad, que se ha convertido en un vestuario Vete a saber por qué, no tengo ni idea Pero eso es la sala de junte que se ha convertido en una sala de prensa Hay más adorno ahí, ¿no? Con todo, todo, feo, que han ganado todos los años y tal Luis Aragonés, CSA Eso es, pero estamos en Orrense Pero ya tiene hasta patrocinado los banquillos Luis Aragonés En todos los sitios No de todo, no de todo Porque es un contesionario de un coche determinado Pero me hace gracia que esté patrocinado los banquillos Luis Aragonés